Las máximas personalidades del fútbol salvadoreño reunidas en un solo lugar. Por trigésima ocasión, la gala del hombre gol premió a las figuras destacadas del torneo Apertura 2021 de las tres ligas profesionales de fútbol de El Salvador. Durante una noche especial, el jugador colombiano de Alianza Duvier-Riascos fue premiado como el hombre gol del torneo. Y por ser el arquero menos vencido en el torneo, el portero del FAS Kevin Caravantes ganó el guante de oro. El hombre que sigue enfrente de todos es a Dios, él es el principal motor de mi vida, él es el que me impulsa para seguir adelante, el que me da la fuerza y luego mi familia, mi esposa, mi madre, que son los pilares de mi vida, mi hija que tiene ocho meses, así que también para ellas, pues que siempre están con uno en los buenos y malos momentos. Asimismo, el hombre gol de plata, el guante de plata, el hombre gol de bronce y el guante de bronce reconocieron el talento de jugadores como Raúl Quijada, Óscar Reyes, Óscar Molina y Misael Erazo. Y por supuesto, en el evento que también reunió a viejos rivales de la cancha, no pudieron faltar los reconocimientos meritísimos a aquellas personas que hacen posible este gran evento del fútbol nacional. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com